Ya estamos a nada, el viernes están llegando a la ciudad de Suaia las copas, las tres, la finalísima, la Copa América y la Copa del Mundo, así que ya está todo medianamente ya cerrado como para que toda la gente pueda acercarse a la Casa del Deporte, el día viernes a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche y el día sábado a partir de las 10 y media hasta las 19 horas para que podamos vivir todos en conjunto una fiesta donde cada uno pueda por lo menos acercarse, verla y sacarse una foto. Obviamente aprovecho el medio y agradecerles a ustedes porque siempre están difundiendo nuestro desarrollo deportivo y en este caso este evento tan importante, decirles que cada vez que se acerque cada persona a sacarse una foto no más de 30, 35, 40 segundos por cada foto para que la mayoría de la población nuestra pueda llegar a sacarse una foto. ¿Cómo viene siendo la venta de los cubiertos para la cena de beneficio junto a las copas? La verdad que venimos muy bien, quedan todavía algunas entradas, así que cualquiera que quiera comunicarse puede ver en nuestras redes, leo su agencia de fútbol en el Facebook y en el Instagram y ahí está el número de teléfono con el cual se pueden comunicar, quedan pocas todavía, quedan entradas todavía y las cuales son pocas, así que nada, ese día va a ser obviamente como tenemos una capacidad de 100 personas, una cena de 3 pasos y ahí bueno es otro momento donde duraría el evento medianamente 3 horas, como para que puedan disfrutar de otra manera también el hecho de estar con las copas ahí. ¿Cómo es posible que las copas estén llegando aquí a la provincia? ¿Cuál es la logística que se ha realizado? Sí, el presidente de la liga, Marcelo González, en una gran gestión a través del Consejo Federal y AFA enviamos la solicitud, la verdad que Pablo Tovillino y Javier Treuco y toda la gente que está en Buenos Aires nos dio esta gran mano porque hay que tener en cuenta que este programa que se viene llevando por AFA, las copas salen y están un día en los lugares donde van, nosotros obviamente planteamos el lugar nuestro, una isla tan lejano a lo demás y le solicitamos justamente que puedan estar más días y el presidente Marcelo González habló también con los chicos de la liga de Río Grande, con este caso Guillermo Vargas y coordinaron para que también pueda ir a Río Grande, así que bueno, nada, estamos contentos, por ahora viene todo bien y esperemos que toda la gente lo pueda disfrutar. Gracias.